Aquí la espalda, César, a ver si es un isolamento, porque el cable es muy corto, bueno, es largo, pero para allá no nos alcanza, y en la parte de abajo ya no miren ni a mi compañero. Ok, déjame la idea, ahí déjame la correcta imagen, ahí es, vaya, vaya. Es un acto delincuencial, es un acto de corrupción, suprimir el debate en Honduras, no reconocer la oposición. Mire, hay un millón de personas que votaron por Xiomara y 450 mil que votaron por el PAC, no tenemos ningún representante, nos desconocen, nos niegan todas las posibilidades de representar a este pueblo, Honduras quiere cambios, Honduras ya no quiere el tradicional bipartidismo que gobernó este país, quiere cambios y ellos no lo quieren reconocer, hay una clase gobernante, aquí los hagan el poder, disfrutando del poder como que si Honduras fuera de ellos, que Honduras es de todos nosotros, todos nosotros tenemos derecho a demandar nuestra propia democracia y nuestro propio espíritu de libertad. Nadie nos va a poder impedir ni parar a que nosotros sigamos manifestándonos públicamente y mañana vamos a los registros nacionales de las personas, vamos a hacer plantones en los registros nacionales de las personas en todo el país, mañana vamos también al tribunal de elecciones, a demandar nuestros derechos, si ellos quieren seguirnos reprimiendo, que nos repriman, estamos dispuestos a soportar, así como estamos, abrazados de los brazos, soportar pacíficamente sus golpes, sus atropellos y no van a matar nuestra dignidad. No hay posibilidades de buscar la paz aquí en Honduras, ¿Qué tanto estás perjudicando? Esa pregunta es de la a ellos, porque ellos son los que toman las armas, ellos son los que tienen el poder, ellos son los que tienen el dinero, ¿Por qué no quieren la paz? ¿Por qué no quieren el diálogo? ¿Por qué no mandan a reprimir? ¿Por qué no niegan el uso de la palabra? ¿Por qué no quieren discutir los problemas graves que tiene este país? Sino que están discutiendo el colibrí esmeraldos, el colibrí esmeraldos, el colibrí esmeraldas, a eso le diga en el Congreso una vez, nosotros estamos de acuerdo con el colibrí esmeraldas, nosotros queremos proteger la fauna, la flora de este país, pero hay cosas importantes como es la vida de nuestro país, como es el hambre que está padeciendo nuestro pueblo, hay cosas importantes que hay que resolver, ¿Usted cree que yo como expresidente no le puedo contribuir en algo al debate de este país sobre las diferentes materias que están en Honduras? Sin embargo, se nos niega el derecho de nos desconocer a todos los hondureños. ¿Por qué le da la que está el presidente de la paz? ¿Por qué le da la que está el presidente de la paz? El mundo desconoce lo que está pasando en Honduras, el mundo sabe lo que está pasando en Honduras, aquí en Honduras desde el golpe de Estado está instalándose y conformándose un plan de control militar del país, este país lo han puesto un país rentista y un país clientelista. Aquí oscila el crimen y aquí gobierna la imposición, y nosotros queremos democracia y queremos paz. La gente ha sido perseguida casi toda la impiedad de Teosidad en ese momento, pero en el parque. Bueno, imagínense que no podemos manifestarnos, los maestros ya no pueden hacer huelga, los obreros ya no pueden protestar porque los despiden. Hay 21.000 deportados y el gobierno guarda silencio, no dicen absolutamente nada. Este es un gobierno entreguista, le entrega a las transnacionales absolutamente todo. Es un gobierno entreguista, no respeta la dignidad ni el interés nacional, está queriendo vender todo. Pero hay un pueblo, hay un pueblo que vota en contra de Juan Orlando, nosotros somos nosotros los que votamos en contra, que somos la mayoría. Él tiene la minoría de este país y una minoría no puede gobernar a la mayoría. Es difícil dialogar, es difícil dialogar, es difícil dialogar en este momento en el país. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar dentro de la paz, dentro del desarrollo del país. Los que se niegan a dialogar son los que dicen el poder con autoritarismo, con nepotismo, y con gran gala de uso de las fuerzas de la barbarie. Son bestias lo que hay en este país. Esos son los que gobiernan hombres. ¿Qué va a pasar a partir de este momento en el Congreso de la República? ¿Se van a presentar mañana como mandada a sus favores? Nosotros no vamos a dialogar en ninguno de los lugares donde nos hemos ganado con derecho nuestras posiciones. Yo salí de primer diputado por Olancho porque estoy cumpliendo un mandato del pueblo de Olancho. Yo fui el más votado en el departamento de Olancho y estoy cumpliendo un mandato. Y el pueblo olanchano, que es un pueblo valiente, honesto, igual que el pueblo hondureño, me manda a cumplir una misión y yo la voy a cumplir con valentía y con dignidad. Igual que Xiomara, igual que Libre, igual que todos los diputados y las diputadas que salieron, igual que todos los líderes que están de la resistencia a nivel nacional, no vamos a dejar de luchar. Aquí nadie se rinde, compañero. ¿Qué tomamos a nivel nacional para que se movilice el pueblo en diferentes sectores del país, presidente? Bueno, si el pueblo tiene bien, acompañarnos. Mañana estamos planificando movilizaciones. Aquí está Ricardo Castro, aquí está Denis Sánchez de Santa Barbara, que son otros diputados. Mañana estamos planeando movilizaciones al registro nacional de las personas de cada una de las ciudades importantes para hacer plantones. No es que vamos a interferir, no vamos a tomarnos los registros. Vamos a hacer plantones. Hemos perdido la comunicación en este momento, hemos perdido la comunicación. Fernando, sigamos con usted, Fernando. La golpearon, la golpearon toditos los policías. Si sabemos cuál es el estado de la compañera Claudia Garmendia. Adelante, Fernando. Bien, en unos minutos estaremos entonces. Seguimos con las imágenes y sigue la batalla en el centro de Tegucigalpa. Vemos la comunicación con Ronnie Martínez, por favor, y con... ¿Cómo se llama? Con Marvin Ortiz. Mientras en el centro de Tegucigalpa continúa la represión y el pueblo no se da por vencido. En las diferentes calles de Tegucigalpa se mantiene la actividad de represión, pero también la valentía de los hondureños que siguen... Valiente pueblo hondureño, valiente pueblo hondureño que ha sabido responder ante la agresión, ante la represión de la bota militar, de la bota de Juan Orlando Hernández. Un pueblo que poco a poco tendrá que irse acostumbrando a esta lucha. Robert García, voy con usted. Bien, seguimos acá en este lugar donde se le sigue dando aire Ronnie Martínez a la expediente Manuel Zelaya porque sigue afectado por los gases lacrimoninos. Pero mismo que sigue tirando a lo largo, podemos escuchar que siguen bombardeando al pueblo hondureño que se ha manifestado este día en la calle, Ronnie. Vamos a seguir escuchando en esta conversación al presidente Manuel Zelaya Rosales. Presidente, el situación es histórico. Continuamos a través de Radio Globo, el Globo TV. Nunca antes en la historia de la vida política del país se había dado una situación como esta. ¿Está preparado para la batería mediática que se le viene a usted como coordinador de libertad y refundación jefe de la bancada? ¿Lo van a acusar de haber roto vitrios, de haber asaltado el poder legislativo? ¿Un hecho histórico está preparado para esta batería que se le viene? El presidente Zelaya. Ni en los tiempos de Carías, porque estos sujetos son aprendidos de dictadores. Estos no tienen el talento para ser dictadores. Todos los diputados vienen para el Congreso Nacional. Todos los diputados del Partido Nacional vienen para el Congreso Nacional. Y en los tiempos más duros de las represiones de los Somoza, de los Ubincos, de los Martínez, de los Estrones, han ido a desalojar diputados del Congreso Nacional con gas. Esta es una dictadura oprobiosa y empiezan agagando al pueblo y terminan matando a sus propios amigos. Hasta sus propios amigos. Y nosotros no levantamos la voz para defender a mi pueblo. Mañana ¿quién lo va a defender a ustedes? Nosotros somos 37 aquí, pero tenemos la voz de millones y estamos dispuestos a seguir luchando. Nosotros no tenemos ningún miedo, ya que si ya nos quitaron la vez pasada, nos sacaron del país, nos exilaron, nos quitaron el poder, nos metieron demandas, procesos. Acuérdense de toda la persecución, yo tuve que salir del exilio de este país. ¿Qué nos hemos sufrido? ¿Qué es lo único que nos falta? O que nos torturen, tal vez. Fui torturado en la Embajada de Brasil, estuve torturado cuatro meses en la Embajada de Brasil. Nosotros somos hondureños probados, catrachos, y ningún extranjero nos va a venir aquí a imponer las reglas que tenemos que dispuestos a ellos. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Bien, se moviliza en este momento, ya se ha recuperado, le han ya auxiliado con aire al presidente Manuel Zelaya Rosales. Sin duda alguna que es un hecho sin precedentes en la vida política del país. Vamos a observar a diputados como el de Chele Castro, diputado por San Pedro Suplandorita. Loni, estoy de información de última hora. Los diputados nacionalistas están entrando al hemiciclo, entonces no sabemos qué trama a esta altura. Porque el hemiciclo en el interior hay cualquier cantidad de gas que la policía nos tiró y fuimos hacia todos los diputados de Libres que estábamos ahí. Entonces no sabemos qué pretenden ya a esta altura. Entonces vamos a entrar todos ahorita porque es el hecho. No nos lo pueden negar, a pesar de que los policías no volvieron a nosotros también. Aquí es el diputado por el departamento de Cortés, Edgardo Castro Rodríguez, Chele Castro Mayacho. A partir de las 6 de la mañana hay tomas en todos los regintos del país. En el de Chele Castro Rodríguez, observamos estos momentos el recorrido. Abrimos el micrófono de Fernando Maldonado. Presidente, ahorita dicen que hay reuniones de los diputados. Bueno, aquí vamos a estar en el Congreso Nacional defendiendo los derechos del pueblo. No hay ningún problema. Vamos, 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 vamos. ¿Cuál es la instrucción para mañana? No sabemos todavía, ¿verdad? Compañeros, solo que las protestas se mantienen para el día de mañana. Las protestas, Rodríguez, para el registro de salud de las personas y los tribunales electorales se mantienen. Claudia Garmendia nos interesa saber, compañeros. Discúlpenme, ¿qué han sabido de ella? Porque fue muy... Aguanta pellada, aguanta pellada. Sí, la hemos gravemente, pues, lesionado. La bajaron casi entre tres, cuatro personas. A la diputada Claudia Garmendia, igual que a la diputada por el Departamento de Atlántida, Audelia Rodríguez. Y el de Argentina Valle. El de Argentina Valle también es de las más graves. Las auxiliaron con agua y oxígeno. Mira esta imagen, mira esta imagen, aquí la diputada Beatriz Valle, es inconcebible esta situación. La volvió, ¿verdad? ¿Ustedes saben que nosotros venimos de la llanura, venimos de tragar gas y vamos a seguir trajando gas para defender los derechos del pueblo? Sí, se ha mencionado que continúa la sesión en los próximos minutos. Me acaba de llamar mi compañera Alejandra Macías, que es posible que reanude la sesión en el Congreso Nacional. Imagino yo que el presidente Celaya nos dará la orden para regresarnos a la sesión en el Congreso Nacional. Hechos sin precedentes, esto en la vida política del país. Estaban golpeando al presidente, yo vi cuando estaban golpeando al compañero Harry Dixon en la graja, la policía militar empujándolos con los escudos. Me parece que ese es un atropello terrible, no deberían de golpear a nadie, aquí nadie vino. Bueno, de hecho una persona de la resistencia traía un objeto y la policía militar se lo retiró al inicio de la manifestación y todo estaba tranquilo. Pero cuando ellos empiezan a tirar gas, la gente no reacciona positivamente porque el gas a uno lo pone nervioso, se le hieran los ojos de gas, no puede respirar. Es una sensación bastante desagradable, pero nosotros estamos acostumbrados. Y si ellos quieren, no van a volver a sesionar y que nos sigan gasiando todos los días hasta que seamos escuchados nosotros en este Congreso Nacional. Ellos no pueden continuar ignorando que el Partido Libre existe, que nosotros estamos luchando por la soberanía de este pueblo porque este gobierno entrevista nos tiene hartos. No aguantamos los precios de los combustibles, no aguantamos los precios de la canasta básica. Están asesinando personas aquí, hasta niños están asesinando y el gobierno no tiene una política de seguridad ni siquiera. Pero para reprimir al pueblo son gallos estos bandidos. Entonces nosotros vamos a seguir luchando porque ese es el mandato que tenemos del pueblo. ¿Esta vez de Claudia Garmentia? Claudia Garmentia padece de alergias fuertes y tuvo que ser hospitalizada por la tragada de locas. Bien, bien, nos vamos a tener que trasladar nosotros en estos momentos, nos vamos a trasladar, compañero Pedro. Si nos hay ahí, Pedro, por favor, que hay movimiento en otro sector aquí. Diputada, por favor. Diputado, sí, sí, sí. A ver, si nos dan espacio acá. Vamos a ver, nos vamos a movilizar, vamos a movilizarnos allá. Está en estos momentos. Vamos a movilizarnos por acá porque está bien. Vamos a irnos despacio por acá. Vamos a irnos despacio por acá.